Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Andrea Ayos, esto es Andrea, el mediodía. Hoy es un día, hoy día va a ser un día bastante divertido. Hoy nos vamos a reír. De hecho, tengo a uno de los referentes del humor más importante de la televisión peruana y de la radio también. Oye, ¿cómo le decían, Chespi, al... ¿El popular qué? El popular, ¿quién va a...? ¡Caray, Dios! Oye, qué maleado eres, ¿por qué le dices así? Más respeto, oye. Sí, yo lo veía siempre. Es que se hace Chespi de igualado, uno trata de controlarlo y no se puede. ¿De quién estamos hablando? ¡Qué tal! ¡Qué tal! Del Ronco Gámez, adelante con el perfil, hoy nos vamos a divertir. El río Román Gámez, más conocido como el tío Ronco, ha sido el conductor estrella de Radio Mar. Asimismo, formó parte de la era del humorismo televisivo. Por muchos años, estuvo en la radio. Y gracias a Augusto Ferrando, quien lo descubrió, llegó a la pantalla chica, destacando en diversos programas, como Estrafalario, Hola, ¿qué tal? Y Risas y Salsas, donde hacía reír a todo su público. Actualmente es el conductor del show del tío Ronco. Él no se considera un artista, porque solo hace su trabajo. Hoy, con nosotros, el Ronco Gámez. Un aplauso grande para el tío Ronco Gámez. Hola, ¿qué tal? Buenas, Chespi. Oye, pero para la próxima, por lo menos digo, ¿no? Déjenme terminar de decir quién es el invitado. No, es que yo a todos quiero aprovechar para que me pague Chespi, viene de planta. A ver, tío Ronco, esto va a ser un poco complicado, porque Chespi es para recontra Chihuán. ¿Ah, sí? Es que es practicante. Ah, ya. Todavía no lo contraron. Y de ahí no va a pasar tampoco. No, no, claro. Usted es un hombre sabio, efectivamente, no va a pasar de ahí. Aquí se quedó, aquí se va a plantar. Están escuchándome, estoy tratando como un hombre sabio. No, ya, pero, o sea, lo mencionamos y ahí viene. Ya pasa Chespi. ¡Qué tal! ¿Qué tal? ¿A ver su agüita? Hola, salud. Claro. Y Andrea, también vos engríta, porque... Cuando toma agua, Chespi... Oye, cuando toma agua, Chespi... Oye, yo tengo a mi esposo para que me engría, por si acaso. ¡Hola! ¡Hola! Ya. ¿Tú sabes que un vaso de agua le cae mal a este? ¿Por qué? ¿Por borracho, Chespi? ¡Ah, claro! Si un día, un día a su mujer le dijo, oye, Chespi, la próxima vez que venga borracho, pues él siempre llega a las 2 de la mañana. ¿Ya? Todos los días, ¿no? No le hizo caso a la mujer. Llega, pues, a las 2 de la mañana y sale su mujer y le dice, ya te he dicho que no vas a entrar si viene a las 2 de la mañana. Pero, mujerita, por favor... ¡Te quedas afuera! Mándame una almohadita. La mujer buena gente le tira una almohadita. ¿Ya? Y si tiene una fresadita, mándame una fresadita. Le tira una fresadita. Este... ¿No puede mandarme la bolsa de basura? ¿Para qué quiere la bolsa de basura? Para pensar que estoy durmiendo contigo, Pérez. ¡Qué mal, ya! O sea que Chespi es una basura. ¿Te sientes identificado con esta historia? ¿Le has contado algo personal al tío Ronco? He cambiado, he cambiado. ¿De qué? De cerveza. ¿Cómo estás? Gracias, Andrea. Aquí, como siempre, tratando de sobrevivir, porque en nuestro país vivimos sobreviviendo nada más. ¿Tú crees? ¿Qué? Eso pues, sobreviviendo. Claro. Con la situación que estamos pasando. ¿Quieres hablar de política? No, está loco. Eso no es político. Te puedo hablar de deporte. Pero eso viene Pamela Berti, Pilar Igashi, Lucho Claro. Ahí la vi a Pilarcita y yo iba a trabajar cuando estaba acá en el 9 con su papá, con don Julio. En el 84 has trabajado. ¿Qué tenías un programa, el show de...? Gisela es la que ha concedido los datos. Yo ni sé. Yo me puedo acordar de todo o menos de las fechas. Bueno, a mí también me ha ateado Gisela, la productora, debo confesarlo. En el 84 tuviste un programa acá que se llamaba El Show de... El Show de Ronco. Con Coco Giles. No, 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 con Coqui. Con Coqui Salgado. Con Coqui Salgado. Oye, que no me puedo equivocar. No me puedo equivocar. La gente tampoco tiene por qué ser perfecta, Chespi. Vamos con las imágenes, que tenemos las imágenes para que las veas. ¿Ah, sí? A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. ¡Qué monstruo este video! Es del año 73, más o menos. 73, claro. Del programa Estrafalario, que fue uno de los primeros programas de humor que se comenzó a hacer en la televisión peruana. Después salió La Tuerca, después salió El Tornillo y después Risas y Salsa. Cuando ves estas imágenes, porque en unos segundos me van a pasar las imágenes del show de Ronco, que fue el programa que se hizo aquí en Guna TV. Pero cuando ves estas imágenes, ¿qué es lo primero que sientes? ¿Qué pasó por tu mente? Bueno, la nostalgia y con muchas ganas de seguir recordando. Por decirle, recordar es vivir. Y yo me mantengo. Yo soy muy conservador. Por ejemplo, con Coqui, que lo tuviste la vez pasada, hicimos un programa al antiguo, o sea, con discos. ¿Ya? Con discos. Cuando ya había venido la computadora, la lacto y todo lo demás. Cuando llega eso, la novedad, ¿no? El señor Zavala, el gerente general de la radio, me dice, ¡Oye, Ronco! Ahí te he dejado unos compacts. Entonces yo entro a la cabina y le digo, Coqui, ¿las conservas que me ha dejado el señor? ¿Qué conservas? Sí, me dejado unos compacts. ¿Te acuerdas de la marca compact? Claro, claro. Eran los compactos. Bueno, desde ahí soy imbécil. Ya. Y no me hemos organizado hasta ahora. Incluso, de teléfono, tengo un chanchito. A ver, porque Chespi también tiene uno. A lo mejor es... ¿De estos? Ah, su madre. Ah, un croissant. A ver, este celular. Este celular es... El tuyo es como a Chespi y peor, pero igual. Va por ahí. Va por ahí, ¿no? No me paga, pues, señor. Escúchame, yo no tengo una productora, por si acaso. A ti te paga el canal. Aclarando. Esta utilidad se ha recibido, así que no vengan a llorar acá. No, que no saben. Ay, perdón, perdón, perdón. Un saludo para Dori, le puse a Chespi. Este celular, ¿qué ves aquí? No, yo veo nada, solamente... Cuando me han dicho que yo me... ¿No tienes Facebook? ¿No tienes WhatsApp? No, 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 no. ¿WhatsApp? Eso maneja mi señora y mis hijos. Muy bien. A veces mis hijos, porque la mayoría de ellos están en Europa, me mandan el table, y yo se los veo a mis nietos. No sé. Ya. Me gusta que la gente, cualquier cosa que tengan que tratar conmigo, lo hagan en persona. Es mejor. Yo el otro día no me acuerdo con qué entrevistado hablábamos de eso, y yo decía, qué fácil es ahora, incluso ahora cortejas por WhatsApp. Sí. O sea, si quieres afanar a alguien o hasta quieres terminar con una persona, terminas por WhatsApp. Ya yo no tengo quien afanar, ya, pues ya me casé. ¿Tres veces? ¿Ah? ¿Tres veces? ¿Te has casado? Totalmente, ¿no? Ah, la gente que no hay contra, chismosa. Ha sido varios compromisos, pero creo que ahora ya encontré la felicidad, de verdad. Muy bien. A los 73 años de vida y 58 años frente a un micrófono, he hecho televisión. Eso te va a preguntar. Yo no creí, sino yo trabajé en el primer cafeteato de Miraflores, Barrabás, ¿te acuerdas? No. No, el primer cafeteato de Miraflores, aquí en Lima, fue el Barrabás. Recontra, vieja, me he dicho, ¿te acuerdas? No, no me acuerdo. No, no. Bronco, pero antes de pasar ese tema, hablábamos, yo justo te estaba preguntando sobre el amor, me dices, ya con ella me quedo, ¿cambia el amor a esta edad o siempre es igual, a todas las edades? Porque ya eres un hombre más cuajado, más grande, más maduro, tienes ya tus hijos, sé que ¿tienes ocho hijos? Ocho hijos, el menor tiene treinta. Por eso, ya tú sí llegamos. Trabajan en el Cusco, ahí, si no están viendo en el Cusco, un saludo para mi cholo, para Jesús Aurelio, están en el Marrios. Yo sé que tus hijos, bueno, como asumo para muchos papás, nuestros hijos siempre van a ser lo más importante y tú has tratado todo el tiempo de que tus hijos siempre estén unidos. Por supuesto. Pero el amor ya a tu edad cambia, porque ya los hijos ya cada uno hace su vida y obviamente asumo que es distinto, distinto es el amor a tu edad. Bueno, yo sigo sintiendo ese amor paternal por los míos. No, me refiero al amor de hombre. Ya, de amor de hombre, todavía, todavía. Inclusive, no digo que me acabo de casar. Por eso, cambia el amor a cierta edad, es más maduro, es un amor más tranquilo. Claro, más tranquilo, ya está uno asegurado, como se dice la vida, aunque mi esposa es menor que yo, no, muchas veces le dicen, siempre le dicen, cuídalo, cuídalo, cuídalo. No, o sea, como que yo me voy a morir en cualquier momento. Pero la vida... Ya eso ha provocado que cuando vivía lo de mi nieto, dormía sentado, me echaba, me velaba. ¿Cuántos años tiene tu esposa? Mi esposa está en los cincuenta ya, pues, cincuenta años. Ya, sí, sí. Sí, joven, bueno, se llevan más o menos veinte años. Más. Veinti... Y tengo siete tres. Veintitrés. 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 Claro. ¿Y dónde la conociste? Nosotros, ella fue, trabajó conmigo en Radio Mar. Ya. Se encargaba de los consejitos. Entonces, le decían, la abuelita, le decían. Porque hablaba, su cosita parecía una abuelita. Ya. Ahí nos conocimos, Fede. Y ahí empieza el amor. Empezó, al toque. ¿En cuánto tiempo te casaste? Después de... ¿cuánto? Después de veinte... Veintiocho años. Después de veintiocho años. ¿Eh? Sí. Y con el permiso de mis hijos, por supuesto, ¿no? Mis hijos se reunieron, mis hijas lo saben, ¿no? Y no tengo problema. Pero está bien, pues, a esta edad lo que uno más quiere es que sus papás sean felices. ¿Cuántos a mi edad ya están en casa de reposo? Tenemos un video, ¿verdad? De... Ah, vamos con el video del programa. Ah. Del programa que hizo el Ronco aquí en ATV. Vamos con el video. 84. 84. 84. Sí, señor. Sí. Mire, converse con el señor. Me parece que es alemán y habla alemán. Yo no entiendo nada. Converse con el señor. Muy bien, señor. Eh... ¿Espergantos? 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 Tampoco. Señor, esto no es alemán ni aquí ni en la China. Tampoco es italiano porque tengo un amigo que... Ya, 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 está bien. No me cuente eso, Samitaya. Después me da cuenta. Mire, el señor es un extranjero y hay que entenderlo como tal. Mire, converse con el señor, ¿no? Porque parece que es un extranjero y no sabemos qué idioma es. A lo mejor hablo en francés. Converse, dígale algo, pregúntele algo. Eh... ¿Cómo te llamas? ¡Ay! ¡Mistro francés! Y ahora la noticia de Lurín. De la agencia El Chancacazo Press. Un accidente muy grave ocurrió ayer en Lurín. El párroco subió al campanario. Y en un momento de descuido, la campana de 600 kilos y una onza le cayó encima. Cuando el médico lo vio, dijo... Este fraile no tiene cura. ¿Qué recuerdas cuando ves este video? Bueno, creo que es la misma pregunta que me has hecho hace un rato. Así es. Bueno, no sé, no es que me haya olvidado. Porque digamos son dos épocas... Hoy estoy recordando de lo que he hecho ahí. Son dos épocas completamente diferentes. Está Carayuca, está... ¿Cómo se llama? Julián, no me acuerdo de... ¿No? Y hacíamos cosas ahí que improvisábamos y a veces nos libreteaba... No, nos libreteó Carlitos Soneto, ¿sabes quién te está hablando? Claro, el papá de Betín. Sí, don Carlos también era el productor y libretista de todo lo que hacían acá. Ahora, Ronco, ¿cómo comienza esta historia? Porque tú eres de Cañete, ¿verdad? De San Vicente de Cañete. De San Vicente de Cañete. Y me cuentan acá que cuando llegaba la caravana de Colinos, que viajaba al pueblo, me dicen... Que proyectaba películas, series en blanco y negro. Estaban todos tus amigos y ustedes esperaban semanas a semanas para ver las series favoritas que eran de Batman y Superman y que a veces, como había que esperar siete días, tú te inventabas historias. Ahí empezaste, digamos, con el tema del humor. Bueno, la familia vivíamos en un taller de cerrajería, al fondo. ¿Ya? Nuestra casita era de Cañas. ¿Ya? Entonces, frente al taller este, había una pared blanca, blanquita del correo. Y cuando sabíamos que iba a venir la camioneta, cuando por primera vez llegó, se dio cuenta que ahí podía proyectar sus películas. ¿Ya? Y todo el mundo esperaba para ver las aventuras de Batman, Superman y siempre el siguiente episodio. ¿Ok? Pero en la semana, en la semana, yo casi por ganarme algo para el pan, inventaba historias y los niños del barrio me acompañaban. ¿Tenías cuántos años más o menos? Yo estaba allá, pues, por los diez años, diez años, once años más o menos. O sea, ¿ya desde ahí te gustaba esto de jugar con la imaginación? Claro, de crear personajes. Entonces, ¿por qué pienso que tú eras el que le ponías chapas a todos? Bueno, allá no. Y esto ya me sirvió cuando trabajé con Augusto Ferrando. ¿Ya? Ahí estábamos los puntales jóvenes, estaba Melcocha, Barraza, Locureta. Y encuentro ahí, en la Peña, creo ya, Ferrando, que se transmitía de Radio Victoria, el hipódromo de San Felipe. Estaba Felipe Sanguinetti, Augusto Polo Campos, estaba Fernando Farrés, estaba Don Alex Valle, Alicia Andrade, estaba... Los máximos de los máximos. Sí, sí, sí. Era otro humor, ¿no, Ronco? Yo siento que era un humor, no sé si llamarlo más sano, o era un humor, creo que con más respeto. No había tanta chabacanería. Sí, pues. Así era, así era, efectivamente. Porque hasta ahora, cada vez que me reconocen, me dicen, Ronco, ustedes decían, antes era bien bastante sano. Sí, era como para que no habían estos chistes todo el tiempo, que ahora son noblesentidos. Era como que humor para toda la familia, ¿no? Es como el deporte que dicen, pero, oye, ¿cuándo saldrá otro chumpitás? ¿Cuándo saldrá otro sotil? ¿Cuándo saldrá otro cubía, no? ¿Por qué no estás en la tele? ¿Ahorita? Sí, ¿por qué no estás haciendo humor en la tele? Porque sé que estás en la radio. Como invitado, parece, pero... No sé, todo depende de una producción, pero ya imagínate reunir a Miguel Barraza, a Mercocha, creo que a mí, de repente, a Rossini, no, va a ser como un disco de recuerdo, ¿no? Claro. Si a mí me ha pasado muchas veces que estoy haciendo mi cola para apagar mi tique en caja del hospital, viene un doctor y me queda mirando y se pone a llorar, le digo, doctor, ¿qué pasa? No, usted me hace recordar a mi mamá. Y su madre, y ella murió, pero me acuerdo cuando yo estudiaba medicina, ella prendía la radio y la escuchaba bajito, estaba escuchando a lo de usted. Bueno, qué bonito eso, ¿no? Sí, tanto de... Qué bonito. A veces estoy en el taxi y el retrovisor, el chofer me dice, señor, usted es igualito al ronco. Sí, señor, ya puede darle la corriente, pero pobrecito, ¿no? ¿Cómo se lo llevó la diabetes? Así es, pues. ¿En serio? ¿Eso te han dicho? ¿A mi edad crees que voy a estar mintiendo? No, no, ya sé, es un vecino. Además, vengo de confesarme. Qué gracioso, ¿en serio te dicen eso? Sí, sí, así me dicen. O sea, hay gente que piensa que ya no estás en la tierra. Otra, tengo varias, ¿no? Pero hay una, por ejemplo, el frente al hospital, María Cerro de Londres, un saludo para todos los doctores ahí me tratan bien. Teniendo mi seguro. Y vi un borracho, ¿no? Me dice, oye, compadre. Oye, compadrito, pucha que eres igualito al ronco, compadre. Así no, ya como la gente que me había reconocido, el esquino del ojo para seguir la corriente. Ya. Que también ha sido sus amigos. Sí, compadre. Yo le voy a mi casa un montón de veces, compadre. Pero, ¿sabes qué se pasa el ronco? Se llevó a mi mujer, compadre. Así, ¿ya? ¿Y tú? Sí, pues, caramba, qué desgraciado el ronco, caramba. Ya, compadre, ya. Y a media cuadra me grito. ¡Ronco va a irnos! Oye, compadre, eres igualito al ronco, por favor, ¿eh? Y se va. Me confunde, si hay un montón de cosas de anejo. Imagínate a los 73 años y 58 en este ambiente. ¿Quién es para contar toda una vida? Ronco, di aló. ¡Aló! Hola, papá. Mi hijo. ¿Quién? Sí, papito. Es que todo tiene la voz igual. ¿Cómo estás, hijito? Igual es morir. Ahí está. Ahí te estoy viendo. ¿Cómo estás, hijito? ¿Qué tal? ¿Te va bien, no? Bien, papito. Aquí contento y agradecido, Andrea. Muchísimas gracias por este homenaje a mi padre. Y nada, sabes que siempre estoy contigo, siempre pendiente. Creo que de los ocho soy el que más ha andado contigo en el ambiente artístico y por eso soy lo que soy también. Y feliz y orgulloso de todo lo que has logrado y lo que todavía falta dar porque tenemos ronco para rato. ¿Verdad, papito? Quique, tu papá se ha emocionado. Me pongo en su lugar y debe ser muy conmovedor recibir la llamada de un hijo, sobre todo porque sé que vives lejos de aquí, vives en Estados Unidos. Está en Virginia, Estados Unidos. Y está emocionado. De hecho, no esperaba esta sorpresa. ¿Cuál es el recuerdo más bonito que tú tienes? Si yo te dijera, en todo este tiempo, ¿cuál es el recuerdo que tú guardas en tu corazón? Me refiero a un recuerdo de tu papá. Bueno, yo también me voy a emocionar, creo. Él tenía seis años y mi papá ya se... Bueno, son cosas de la vida, ¿no? Se había separado de mi mamá, pero él iba todos los días a las cinco y media de la mañana recogerme para llevarme a la radio de su moto. Eso lo tengo todavía, pero si fuera ayer. Pero... Tranquilo, hijo. Somos llorones. Y encima, yo tengo diabetes emotiva. Entonces, le dije a Isabel, tienes que hacerlo rapidito porque ahorita yo soy hipertenso. Ok, entonces vamos a hablar de cosas bonitas, ¿te parece? No, sí, es bonito porque sí, hasta ahora lo recuerdo. Y bueno, creo que desde ahí nació mi afición a seguir con él. Desde ese momento para adelante, estuve con él en todas las radios que estuvo. Estuve acompañándolo siempre en los shows. Y bueno, eso ayudó mucho a mi carrera también. Entonces, sí. Y bueno, lo otro que recuerdo siempre es que él nos llevaba... Mi papá es aficionado, fanático al fútbol. Y nos hizo fanáticos a nosotros. Entonces, desde muy chiquitos nos llevaba a todos lados, a la cancha de fútbol. Y nos hicimos aliancistas como él. Pero no porque él nos obligó, sino porque vimos que Alianza es un gran equipo. En ese momento, las figuras que tenía. Y cosas como esas, ¿no? La música se fue muy fácil. Te cuento, mi hijo también es artista y... Romy. También le fue muy fácil porque veía de chico a su abuelo subirse en escenario y él no le tuvo miedo. Pero tú también, ¿no? Porque tú perteneces al grupo Los Pasteles Verdes. Sí, tiene más de 17 años tiene con Los Pasteles, ¿no, hijo? Sí, sí, sí. Y como yo me imagino, lo que todo el mundo debe pensar es que cuando tienes un papá tan divertido, que es humorista, tan talentoso, te debes reír todo el tiempo. No fue así, no fue así. Te cuento un mes. O era así, o era bravo, o era bravo también. Mi papá en casa era muy recto, muy correcto. O sea, le gustaba las cosas como tenían que ser. Bueno, eso viene de los abuelos, ¿no? De Román Gámez Ayón era así. Y no, mi papá era una persona muy seria. Todos pensaban que cuando iban a casa iban a conocer al artista. Claro. Y no, mi papá llegaba y saludaba muy serio. Yo lo saludaba con respeto, lógicamente, pero la gente esperaba que llegara y que mi papá les contara un chiste, ¿no? Y mis amigos se sorprendían. Oh, ¿así es tu viejo? Le decía, sí, el caso es así, el otro es su trabajo, ¿no? Entonces, pero sí, sí era una persona muy correcta, le gustaban las cosas como tienen que ser, ¿no? Todo el mundo debe esperar eso, ¿no? Que más o menos, o sea, si te conocen, tú dices, esperan que todo el día estés haciendo chistes. Yo he tenido oportunidad de ser invitado a muchas reuniones, ¿no? Y siempre me decían, oh, te ronco, te cuentes de un chiste, te ronco. Y me fastidiaba. O sea, que me han invitado, ¿para qué? Para eso. Claro, pues que para eso. No, este, tampoco me daba la importancia. Pero decía, tú, palito, ¿qué estás pidiendo cuando te chistes? Tú en qué trabajas. Yo soy albañil. Anda mañana en mi casa, me haces una pared y yo te cuento un chiste. Claro. Y el otro es mecánico. Ya, pero ahí la gente se reía, igual es un chiste. Ah, que le sobra o quiere que... No, pero eso también me ríes, eso le cuesta. Fuera de esto, como ahora estamos conversando, ya soy Román Gámez, no el ronco. Yo lo tomo del ronco como algo que está en mí, como los personajes que he creado. Pero tú eres el ronco, al fin y al cabo, la gente te identifica como el ronco. Yo desde que comencé en la radio, me comencé a hacer popular siempre. Espérame, que me voy a despedir de Quique, porque si no lo voy a tener ahí. Quique, te mando un beso grande. Me encantó haberte conocido y poder de esta manera homenajear, como dices, a tu papá, ¿no? Con esta sorpresa. No, a ti, en nombre de todos los hijos y los nietos, el agradecimiento eterno, no solamente a ti, Andréita, a todas las personas que se comunican con nosotros, que quieren hacerle algo a mi papá. Y creo que es el momento, ¿no? En vida. Mira, hay algunos que se han ido sin ningún homenaje, sin ningún reconocimiento a lo que han hecho. Y, pues, yo creo que es el momento, ¿no? A las autoridades. Bueno, está además, soy una persona más de las que pide que, por favor, ayuden a la gente que lo necesita. Hay un gran hermano, un gran amigo. Espero que lo tengas en cuenta, Andréita. Gerardo Manuel, no está pasándola muy bien. Y ha sido alguien que nos ayudó mucho con su voz, con sus actuaciones. Papito, te quiero mucho, te extraño. Sabes que siempre estoy por allá viéndote. Me quedan chicos los días, pero muy pronto estaré nuevamente contigo, haciendo lo que más nos gusta, fútbol, música y, sobre todo, estar unidos. Te quiero mucho, Papito. Chao, hijo. Gracias. Gracias. Oye, tú me quieres matar, ¿no? ¿Por qué? No, pero de felicidad no. Claro, es que yo nunca le paso a los dos a nadie. Pero es que es un programa donde, como yo siempre digo, es un programa que me permite sonreír. Que además, lo bonito es homenajear a los artistas, a las personas que de pronto uno dice, y me han preguntado, ¿ah? Cuando he entrevistado a otras personas, ¿qué será el ronco? Aparte, yo sé que estás en la radio de 2 a 6 de la mañana, ¿no? Sí, ahí en la caribeña. En la caribeña. Pero igual muchas personas quieren verte, no solamente oírte. Seguramente. Entonces, me gusta tratar de invitar a personas y poder contar un poco la historia de su vida y darle sorpresas, porque también es bonito, ¿no? Que en vida te estén homenajeando. Porque tú no siempre tienes que esperar que cuando uno ya se va, recién hacen una semblanza. ¿No te acordaste de él nunca en estos últimos años? Y yo, se fue y recién me acuerdo. Bueno, yo he tenido respuesta de mucha gente, de gente también interesante, hasta del gobierno, cuando yo he tenido tres comas diabéticos, ¿me entiendes? Tres comas diabéticos y siete operaciones. Y alguien por ahí me dijo, tienes una misión en la tierra. ¿Cuál misión? ¿Hace reír? ¿Verdad? Claro. Bueno, no lo llevo hasta eso. Porque mantener cinco horas de programa, y antes de la silla de cinco de la mañana a una en otra radio, yo solamente me imagino quién me está escuchando. ¿Cómo haces para estar despierto de dos de la mañana a seis? ¿A qué hora duermes? Yo descanso dos horas en la mañana. ¿Ya? ¿Puedes? Dos horas en la tarde, sí, y dos horas en la noche. Y ya, ese es mi ritmo de vida. Sí, es una rutina que tú y a mí, que tu cuerpo ha establecido de alguna manera. Claro, además ya lo que somos de esta edad, pues ya dormimos poco, ¿no? Sí, yo pensé que dormían más. No, 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 al menos yo no, no. Pero hay mucha gente así, de mi edad, que en los 73, 75, 80, duermen poco. Ronco, tenemos un video para ti. Otro más. Vamos con el video. Conozco a Ronco hace 30 años, cuando era practicante de Radio Mar, me impactó su forma de ser. Con él me divierto, me hace muchos regalitos, hace vivir mi amor cada día por él. Lo quiero mucho. Uy, tendría que contar muchísimas cosas. Son una telenovela, Nostrombo. Un beso para ti. Está enamorada, está enamorada. Mi gordita, mi gordita. Pero escúchame, los ojos se le brillan, dice, tendría que contar tantas cosas. Los ojos le brillan de haber echado gotas. No, no quiere ser romántico y te cancelan. No, claro, se nota que está muy enamorada de ti. Qué bonito, ¿no? Y suerte. ¿Ambos? Siempre los compromisos que tenía han sido menores. No sé. ¿Y por qué? No sé. ¿Por qué crees tú? Pero le tienes que haber preguntado. He tenido ángel para eso. Y así con mis canas y todo me apara. Pero está bien, pues quizás. Además también están buscando a una persona que las proteja, ¿no? Eso dicen muchas veces, que cuando te metes con un hombre mayor, de alguna manera estás buscando esa parte de protección. No un padre, obviamente, porque es diferente. Pero sí el hecho de un hombre más maduro que te proteja, mayor seguridad, etcétera. Asumo, ¿no? Sí, debe ser. Por ahí va. Debe ser, pero yo me siento bien. Me siento bien con él. Ahora tengo otro video más para ti. A ver, otro. Vamos con el video. Hola, soy Gabriel Gámez, de la banda Tummi Rock, dándole un saludo a mi abuelo Román Gámez, el Ronco. Me están haciendo un homenaje hoy, abuelito. Solo quiero decirte que te queremos. Siempre estamos pensando en ti y siempre para adelante. Pronto nos vemos. Chao, hijo. El nieto. El nieto. Todos son del mismo cacharro. Un solo molde, un solo molde. Es verdad, ¿no? Todos se parecen. ¿Quién te puso cara de olla? El chino Yufra, es que cuando nosotros comenzamos a trabajar en blanco y negro, y vino la televisión en colores, ya tenían que maquillarnos, ¿no? Entonces, Socorro, su esposa de Machucao, era maquilladora, intentaba encontrar otro color, no sé, me metí un color otro color, el chino del que me ve. Ese tiene cara de olla. Todos se han reído en ese momento. Claro. Que después relacionaba el asunto en que la olla abajo, cuando está hirviendo, suelta un montón de colores, ¿no? Ya. Y con eso me quedaba hasta ahora, ¿no? Para siempre. Para siempre. Ronco, ¿cómo así sales de Cañete? O sea, tú estabas, tú vivías ahí, y de pronto, ¿cómo así encuentras en la televisión un espacio? O sea, ¿cómo así te contratan? ¿Cómo así llegas a la tele? Bueno, de Cañete, de San Vicente, exactamente, yo vine con mi papá. ¿Quién se va conmigo? Porque ya estábamos viendo bien cuadra. Yo me voy contigo, papá. Y antes, pues, para que tú te venías de Cañete a Lima, te despedía a todo el mundo, la familia, ahora hay un micro de seis soles y llegas, ¿no? Ah, era como salir realmente. Y si llegabas a Lima, tenías que demostrar, oye, has estado en Lima, sí, compruebalo, sacaba una foto, San Blanco y Nero, y atrás el reloj. Tenías que te dar una foto del parque universitario. Si no, la gente no te quería que estabas en Lima. O sea, era como, ir a Lima era lo máximo, o algo así. Ah, eso. Era como un sueño. Para cualquier provinciano, todavía sí existen esos sueños de los provincianos. Claro, pero no va a tal punto como el que cuentas, ¿no? Ah, claro. Tengo todas unas anécdotas. Así que ya le encontré a mi padre trabajando, trabajó para la cerveza que toma bastante acá mi sobrino, trabajó para cornos, fideos, etcétera, etcétera. Ya. Y cuando sacaba cuenta mi viejo, pues, se ponía a llorar a alguien, papá, ¿qué más? O sea, no, es que esta semana no pude mandarle nada a la familia. Y se me ocurrió ir a la playa. ¿Ya? Hacer playa. Un chiquillo, un chiquillo. ¿Tenías cuántos años, más o menos? Estaba sobre los 12, 13, más o menos. ¿Y tu mamá? ¿Se quedó allá? Mi mamá se quedó allá con... ¿Con tus hermanos? Con mi hermano el mayor y mis hermanas, las tres. ¿Ya? Ya tengo ahí varios fallecidos también. ¿Por qué? Entonces, yo llevo con lo de la manchita, pues, al muelle de pescadores. Ahora, terminal marítimo. Y se van de frente al muelle y daban su ropita en garantía para que le den pescado para vender. ¿Ya? Entonces, yo hice lo mismo, pues. Y de... Y lo que me hubo primero fueron lornas. Como el que está, ¿eh? Como Chespi. Como Chespi. Claro. Y nadie me compraba... Me corría desde el muelle hasta la rosa náutica. Yo, que me he hecho un montón. Claro, pues. Yo era maceta, como si, estaba con el tiempo. Y escuchaba los domingos entre carrera y carrera, la peña que era Fernando, y te dije hace un rato, que creía que no había guardado acá, era una vigilia, etcétera, etcétera. Y don Augusto Fernando bajaba a comprar su pejezapo. ¿Ya? Entonces, ya todo... Ya yo tenía la fama, no de ronco, sino de Romancito me decía, a ver, ¿cómo habla este? ¿Cómo camina este? ¿Cómo baila este? Y más, remedaba a un moreno, Calina, que ya fallizó también, que era un enorme hombre. Este, y conocía de peco padre, el capitán del hombre, ese positivo. Romancito, ¿cómo habla Calina? A ver, a ver, a ver. Y me correteaba, no le gustaba. Entonces, siempre les hacía gracia a ellos para ganarme la vida, a mi pescado. Hasta que un día a Augusto le dicen, ¿por qué no te vieron este chiquillo a la peña? Este chiquillo es muy gracioso. Él quería hablar conmigo y yo me iba corriendo encima de los botes. ¿Tú sabías quién era él? Por supuesto, lo escuchaba, pero cuando me dijeron la primera de quién era... ¿Te dio como qué? Don Augusto era un... ¿Era un... ¿Era un...? ¿Era un...? Hasta que me encontró soñando y me despertó y me dijo, quiero que vayas a trabajar conmigo. Porque los pescadores le habían decidido, le habían dicho... ¿Y tú tenías ya cuántos? ¿14, 15? Ya todos los 14, 15, 14. ¿Y ahí te dice eso? Y yo le dije a hablar con mi papá. Y fui con don Augusto a hacernos la peña, no, sino me dijo, acá tú todavía no vas a trabajar conmigo. A ver que, oiga, necesitan mandar algo, acá está el chiquillo para que le sea. Y yo me comenté, de los mandados. Ah, o sea. De los mandados. De ahí estaba Federico Rollero, Raúl Serrano Diulo, don Alfonso Pocho. De la peña. Llegaba Juan Ramírez Lazo, estaba Alfonso Delgado, Aurelio Collantes, el poeta. Y también esa gentaza, don Arturo Pomar, que después me di cuenta, ¿no? Entonces... ¿No tú eras como el chivolo al que mandaban a traer y ya? Sí, sí. Yo me comía a veces el saldo. A veces, don Augusto, ya tenía que transmitir, él se sentaba en la ventana acá. Comía, entonces, don Augusto, cómetelo tú, hermano. Y me dijeron, entonces ya me comí mis tallarines con asado. Y tú feliz. Yo feliz. Claro. Y tu papá para eso, ¿qué te decía? No, cuando ya me identifiqué bastante con la peña de don Augusto, mi papá me botó en la casa. Antes, pues, los padres decían, ¿qué va a ser de artista? Claro, pues, era como ser lo peor del mundo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces viví en casa de don Augusto durante dos años, pero en las noches vi a ver a mi mamá. Me venía a pata de ahí, de Larco Herrera, por la espalda. O sea, pero tu mamá viene a Lima, entonces. Ya, pues, claro. O sea, viene a Lima, y tu papá tú le dices, voy a hacer, hasta ahí tú eras el de los mandados. Hasta que llega un momento en que te dice ya. Empieza, ¿qué? A imitar. No, no, no. De repente, faltó uno en la peña, no me acuerdo si fue el chino José o Sanguinetti. Y me dice, Román, me llama, don Augusto, estaba a las órdenes de todo el mundo. Era una voz exótica, parecía que te daba una cachetada, don Augusto, ¿no? Ya, ya. Oye, ven pa' aquí. Él me dejaba escuchar la peña, Ferran, la peña criolla. Entonces, sabía de qué se trataba. El Sargento Troncoso era un policía muy bravo, doña Huaraca, el chino José, Pito Pitón, era Sanguinetti, y así por el estilo. Como ya sabía la metodología de esto, pum, entré a improvisar como el ronco. ¿Qué pasa, compadre? Acá mismo yo soy, compadre. Y la viejita, ay, sí, no te preocupes, vieja, yo te voy a defender. Y un llegaba el policía, me llamaba la atención, ¿no? Esa fue la primera vez. Y don Augusto, cuando termina, a todos nos pagaba así, hacía de billetes, así una bolita, así como de rascapié. Decía, Polo, Felipe, todo el mundo abría la bolita. Y a mí me llamaba, Román, y me tiró una bolita a mí. Y abrí el billete, era cinco soles esos verdes que en mi vida había visto yo. Y esto, y era el muchacho, ¿eso es para ti? Pero el siguiente domingo, vengo y hay otro muchacho en los mandados, ¿no? Y Nicomé, Nicomé de Santa Cruz, que también era de la Peña. Y dice, Romancito, ¿has visto? Había una lista ahí. Y al final estaba Román. Román, ¿qué pasó? No, 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 sigamos. Chepi, hace una, pese a que cuando entiendas. O sea, cuando te necesitamos no vienes, cuando no te necesitamos te apareces. Ya estaba yo en la lista. Yo estaba en la lista. Para ya que salgas, obviamente, al escenario. No, no, en la radio, todavía no había teatro. ¿Y ahí, allá? Claro. Entonces, lo espero a don Augusto a eso de las siete, siete de la noche que salía él. Diego Augusto, ¿qué quieres? Creo que me he portado mal con los señores porque hoy día no me han hecho ningún mandado, ¿verdad? Pero, ¿cómo te van a hacer mandado artista? Ahora eres artista con una guisurota. Yo quedé artista. Y hasta ahora, yo no siento ser artista. Me lo dijo de tal manera Augusto Ferrando. Pucha, que me sentí mal. ¿Por qué? Pero esta vez no estaba tan mal porque me iban a dar la bolita y eran diez soles. Eso es una gran... Tenemos que ver el video de Augusto Ferrando. A ver, a ver, a ver. ¡Eso es! ¡Qué lindo, qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito, hermano! Me has hecho rejuvenecer. ¡El Ronco Gámez! ¡Toda una historia en la telefonía y también en la televisión! ¡Fenómeno! Amigos, una de las lumbreras que descubrí solamente. ¿Qué tal era Augusto Ferrando? Porque se habla, pero fue cosas buenas, cosas malas. ¿Qué tal era? Augusto era buena gente. Buena gente. Algunos de los artistas de la Peña hablaron mal de él. Yo les refutaba eso. Pero ¿qué habla así? Él nos dio la oportunidad. Cualquier gerente de una empresa es un explotador. Si antes la radio donde trajaba Radio Mar, se destacaba como explotadora Radio Mar. Entonces, si conocían al dueño, al director, también lo iban a tratar de explotador. Ya, pero quizá porque tenía... Él nos dio la oportunidad. Claro, pero más allá de la oportunidad, a veces a la gente no le gustan las personas que hablan fuerte, que son como que muy directas, ¿no? Y asumo que él era así. Y a la gente le chocará algo, no sé qué, porque hay gente que habla bien, habla mal, pero... No, si mis hijos, cuando recuerdan cómo los crié, siempre me decían, papá, hubiésemos querido que nos castigas antes de que nos grites. Porque vos, ahorita estoy... Escúchame, ahorita me imagino gritando con ese bozarrón, pero de pavoridos. Y la escuela quedó, porque tú sabes lo que es Melcocha, Barraza. Sí, claro. Somos de la barra en voz alta, escandaloso. Es cierto, es cierto. Qué linda historia. Yo quiero que me cuentes después cuando tu papá te bota de la casa. Me he quedado pensando en eso, pero tú ya sabes cómo es esto de la tele. Tenemos que ir a un corte comercial. Regresamos después del corte. Gracias, Ronco. Gracias. ¡Aplaudan, Olga! ¡Aplaudan! ¡Aplaudan! ¡Feliz cumpleaños, Andrea! Y mira quién te trae el regalo. O sea, escúchame, si es mi cumpleaños, ¿por qué viene Chespi? No se supone que es algo bonito, no entiendo. De todo reneas, corazón, hasta por tu cumpleaños. ¿Qué es esas flores? ¿Cómo le haces? ¿Cómo le haces una chanchita ahí? ¿Cómo le haces? A ver. Yo lo he visto en la sala de espera esto. ¡No! Ahí, 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 ahí. Ahí se ve el nombre de todos nosotros. Oye, 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 oye. Dice feliz cumpleaños, Andrea. Te deseamos lo mejor. El ingeniero Marcelo Cuny y Federico Chuleta. Chespi, Armando. Lo dice Chespi. Armando. ¡Qué mentiroso! Y el tío Rambo también se cae. Yo, pues, tú, pero no me regalas, pero ni un clave que hago de ahí. Pero no te das cuenta, está con Liqui Paper y dice acá, Pilar y Gachis. ¿Qué da? Hago un buenito para Andrea, porque 62 no se cumple así. ¿Verdad? ¿Qué te pasa? No, 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 perdón. Oye, ¿tú quieres salir vivo o cómo es la persona? Oye, qué lindo, ¿no? Gracias al ingeniero Marcelo Cuny y a Federico Anchorena. Hoy es mi cumpleaños. Así es, efectivamente. Y no hablemos más del tema, porque no diré cuántos años. O sea, que hoy ha venido como un regalo para ti. Exacto. Un regalo de recuerdos. Así es. De regalo. Así es. Y me he quedado pegada, además, con la historia, porque quiero que me cuentes qué pasó en ese momento. Entonces, tu papá, tú le dices, bueno, papá, porque además era una gran oportunidad. Me dio el permiso para trabajar con don Augusto. Pero. Pero luego, cuando ya le hablé de que íbamos a salir a los teatros, y todo lo demás, no, a mi padre no, no, pues es que no le cayó, ¿no? ¿No le cayó en gracia? No le cayó en gracia. Ya. Y me gritó a todo. ¿Qué te dijo? ¿Ah? ¿Te acuerdas qué te dijo? Muchas lisuras. Y ya. Y yo me fui con el llanto, pues, ¿no? Y tocaste la casa de Augusto. Dije, don Augusto. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Le expliqué. Ah, ya, ya. Me han botado de la casa. Mi papá no quiero casar. Y ahora vino el rescate, la parte del rescate, cuando don Augusto anuncia por Radio Victoria, señora, señoras, señores, mañana viaja Chicho, Rubén y Román a Estados Unidos a estudiar periodismo. Así. ¿Tu papá escuchó? Escuchó. Fue a las 12 de la noche. Entonces, mi padre era chihuahua, le decía, Lolo Fernández, porque son paisanos, Lolo Fernández. ¿Ya? Era bajito y Ferrando, así, lo miraba. ¿Y qué le dijo tu papá? ¿A dónde te digas a mi hijo? ¿Qué pasa? Sí, 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 y don Augusto miró, le dijo, tú escoges, le dijo a mi papá, pero ya más adelante, más adelante don Augusto habló de frente con tu padre, que a mi papá no es tu hijo, tiene un futuro, lo convenció, ya seguí trabajando. Pero ya había temporada de salir a los teatros y la primera presentación de la peña fue en una carpa, una carpa de circo, con quien lo animó fue Luis Pizarro Cerrón. ¿Y alguna vez fuiste a, te tocó hacer teatro, pero en San Vicente? Claro. ¿Y la gente que te reconocía? No, 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 no me reconocía. ¿Por qué no? No me conocía. ¿Y tu, la gente del barrio? Porque el Lovolante nunca decía nuestro nombre. Oye, pues, pero cuando ya estabas ahí y la gente fue... Bueno, mi familia, pues, había, ¿no? Porque yo era uno más del grupo, nada más, nosotros éramos de cocha, barra, así se molesten, íbamos como relleno, faltaba uno, que en el tiempo entrábamos nosotros. Hasta que después ya ustedes se convierten en los más poderosos de esta generación. Bueno, creo que lo conseguimos, creo que lo conseguimos. Sí, claro, claro que sí. Y lo que sí conseguimos, lo que siempre don Augusto nos decía, pues, ustedes tienen que ser personajes, no estén imitando, porque han salido imitadores, de imitadores, ¿sí? Un montón, pues, ¿no? Sí, pues, de verdad. Hasta hay un programa de imitadores, imitadores. Di aló, Ronco. ¿Otra vez? ¡Aló! Hola, papá. Hola, hija. Hola, papá, te hablo, Inés. Hola, la que camina al revés. ¿Cómo estás, hijita? ¿Qué tal? Gordito. Hola, Inés, ¿cómo estás? ¿Inés? Inés. Creo que, creo que... No han hecho recarga. Sí. Aló, Inés. Ahora sí. Ahora sí me escuchas. Sí. Ah, ahí está la foto. Qué guapa. Inés. Ay, gracias. No, gracias a ti. Gracias a ti, porque le queremos dar una sorpresa a tu papá. Ya se la dimos con tu hermano Quique. Yo sé que tú vives acá. Ah, genial. Sí, fue muy emotivo, la verdad. Sí. Tú vives acá. Sí, yo estoy acá en Lima acompañando a papá. No me pienso mover de acá, él sabe. Eso te iba a preguntar. Cuéntame, ¿qué significa en tu vida tu padre? Ay, mi papá es todo, mi gordo. Él sabe que yo lo amo demasiado, que siempre voy a estar pendiente de él. De alguna manera, yo sé que mi presencia no va a llenar el espacio de mis hermanos. Cada hijo es único. Pero él sabe que cuenta conmigo y que siempre que él me llame, siempre te lo digo, yo voy a estar ahí. Solo llámame y yo voy a estar ahí, gordito. Tú lo sabes. Sabes que te adoro, te amo demasiado y mis hermanos también te aman un montón. Están lejos por un tema de trabajo y tú lo sabes, siempre te lo digo. Pero están pendientes de ti, yo voy a verte los jueves a la peña, le mando fotos, le mando videos. Ellos te extrañan también un montón, pero siempre están pendientes de ti. Inés, ¿cómo es esto de que tu papá tiene un grupo que se llama Los Roperos? Ya. Cuéntame. Mi papá siempre ha jugado fútbol y antes él tenía un grupo que era Los Roperos, que eran sus amigos más íntimos de él, con los que siempre se reunía y jugaba. Y bueno, por un tema obviamente ya de edad, muchos de ellos han ido falleciendo, muchos de mis tíos han ido falleciendo y de repente como que el grupo se deshidrató un poco y él creó una nueva generación de roperos, que son sus amigos los que siempre lo acompañan, los que siempre están con él, los martes él los jueves acá en San Juan de Miraflores en Pamplona y él así puede entretenerse y hacerle un pregusta, que es jugar pelota y estar con sus amigos. Los martes y los jueves, ¿verdad? Sí, en el Olímpico. Ya. Con Julito, con el Churri Nostroza, Canco, ayer bajó Balán. Sí. Hay profesionales que van también ahí. Qué divertido. Manolo Rojas, jugar pelota, cachito. O sea, si la gente quiere de pronto ir los martes y jueves. En el Olímpico de Pamplona Baja. En el Olímpico de Pamplona Baja. Todos los martes, ¿a qué hora? A partir de las 10 de la mañana, pero llegan a las 12. Ya. Bueno, y así, y es parte de tu vida, martes y jueves. Claro, ya bueno, ya no estoy en el físico de antes, salen 5 o 10 minutos y ahí los muchachos. Esta es la tercera generación de los roperos. Qué divertido. Claro, la primera yo participé también cuando, has escuchado del Cholo Alejandro Heredia, asistente de Didi de México 70, de repente. Yo de fútbol soy un poco. Él me invitó una vez en el culturalismo, me dijo, oye, gordito, ven para que juegue por nosotros. Ya, señor, y después lo saqué, que era el Cholo Heredia. Y ven el cuadro, en el arco estaba Lucho Suárez, estaba Loco Fleming, Carlos Bravo, Mario Osorio. En la delantera estaba Víctor Benítez, Joaquín Gómez Sánchez, Juan Joya. Un equipazo, pues. Y se hacían llamar los roperos porque... Ya más, claro, no como los futbolistas de hoy en día que están Lazio. Esto no era así. ¿Que están qué? Lazio, estaban caídos. Lazio, qué buena. Le falta menestra, le falta menestra. Claro. Y entonces, se hizo la segunda generación de los roperos y ahora estoy en la tercera generación, donde son muchachones extraordinarios. Inés, hay algo que tú siempre, que tú le comentaste, Gisela, a la productora del programa, que le dijiste que lo más preciado para ti, para tu papá, perdón, era precisamente la unión de sus hijos, ¿no? Que, digamos, no necesariamente son de la misma mamá, pero que tu papá siempre es esforzado porque todos los hijos estén juntos, todos se quieran, todos estén unidos, que a veces no pasa. Sí, definitivamente. Pero mi papá, el tema de tener a mis hermanos lejos es fuerte, es un tema fuerte. Y él es, como se dice, mamá gallina, él es papá gallina. Por él no quisiera tener a todos aquí, y cerca. Le sé que los extraña demasiado, pero es la ley de la vida. Sí, pues, ¿qué hacemos con eso? Todos están haciendo... Todos quisiéramos que nuestros hijos nunca salgan y que finalmente puedan lograr hacer su vida aquí, pero cerca de nosotros, pero esto pasa, pues, ¿no? Y uno tiene que asumirlo. A mí me pasó algo que nunca voy a olvidar. ¿Qué es? Nunca voy a olvidar cuando yo viajaba contratado fabulosamente a Radio Caracol de Colombia. Y le veía a mis hijos ahí en el aeropuerto, tras la luna, y me bajé. Y le dije, oye, rojo. No, no, le digo, ya están mis hijos. Y después me veía a Radio Belgrano de Argentina. Fabulosamente, también me bajé. ¿Cómo que te bajaste? Y después me bajé del avión. Me bajé del avión. ¿Y dijiste no viajo? No viajo. Qué loco. Me fui a Estados Unidos, me iba con Freddy Morales, que está ahora en Radio Malgrano. O sea, que ya habías quedado todo, estabas en el avión y pedías a tus hijos. Yo no he salido del viaje para nada. No he salido del viaje para nada. ¿Por tus hijos? Por mis hijos. Y ahora están en el extranjero. Claro, pues. Los mayores, ¿no? Claro. Ahí, ya. Inés, siempre has dicho que tu papá es una persona muy humilde, que es de barrio. ¿Cómo es eso? Cuéntame. No, eso todas las personas que realmente lo conocen saben. Saben cómo es mi papá, saben la humildad que lo caracteriza. Él siempre todos sus shows, sus eventos a través de la radio, los ha hecho en pueblos jóvenes, en asentamientos humanos, siempre llevando lo poco que él podía llevar, que le daba la radio para él regalar, ¿no? De repente una bolsa de víveres y él esa bolsa la dividía y era un víver para cada persona. No era una bolsa para una, sino de víveres, le podían dar a varias personas. Y eso él nos inculcó siempre a todos, a mí y a mis hermanos, hemos ido con él, hemos caminado con él donde él ha estado y hemos visto eso. Teniendo de repente la oportunidad de tener nosotros otras cosas, pero él siempre nos enseñó de dónde él empezó y cuál es el pueblo que a él lo sigue y la gente que a él lo sigue. Y para mí, como siempre lo he dicho, es un orgullo a donde yo vaya que todo el mundo me reconozca como la hija del tío Ronco, solo con darles mi apellido y me dicen, tu papá es lo máximo. Y para mí, efectivamente, mi gordo es lo máximo. Él sabe que lo amo demasiado. Estoy orgullosa de él, aunque él ya no sabe en televisión, donde él vaya, la gente lo reconoce. Eso es verdad. Lo visitan, lo abrazan, quieren tomarse fotos con él y eso para mí se me cae la babá. Qué bonito escuchar que tu hija, que tu hija es. Sí, papi, te amo un montón, y lo sabes, te amo demasiado. Siempre voy a estar contigo, solamente llámame, yo voy a estar ahí. Mis hermanos, siempre van a venir, siempre están cerca, ya, nadie se ha olvidado. Nosotros siempre vamos a estar contigo. Bueno, esa, esa, precisamente, esa es la chamba, la buena chamba que has hecho, ¿no? El hecho de que ahora cuando tus hijos ya son grandes reconocen todo eso. Por lo que te he contado al principio, mi familia ha sido muy pobre. He logrado lo máximo, lo que desea un artista. Y aquí comenzó mi gran vida, ¿no? La tele, cuando empezaste acá. Vine a saludar al, al señor Carlos Tizón, no sé si te han hablado de él. No. Ya estaba el señor Domingo Palermo. Ah, bueno, sí, y no me dejaban entrar porque yo trabajaba en Panamericana. ¿Ya? Digo, no he venido a saludar, porque salió, con este señor de Pisco, varias veces no habíamos tomado nuestro traguito, y un día me dijo, oye, negro, quiero poner un canal de televisión. Digo, pero, ¿de dónde hablo? ¿Tú estás borracho? Y sale muy pronto, venía en los diarios, pero en el comercio, ¿no? Ingeniero, tal, 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 con el canal de televisión. Y vengo a saludarlo, ¿no? ¿No? Y justo sale el hombre y, oye, ven, justo estamos pensando en un programa en vivo. ven, 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 De casualidad. Yo estaba ahí, estaba en mi moto, como siempre. Venía en mi moto, y me fui con una 4x4. ¿En serio? Porque me senté ahí, estaba con los ejecutivos. ¿Porque firme, firmando? No, no firmé nada, y también me dio un maletín de 20 mil dólares, porque ándate a mi hotel, al paracaso. Mucha madre, ¿y por qué no puede pasar lo mismo ahora? Es así que eran otras épocas. ¿Qué tal raza? Tenemos que ir a un corte, y después tengo una sorpresa más para ti, que estoy segura que te va a poder muy contento. Regresamos. Seguimos con el Ron Cogames en esta hora, la verdad, bastante divertida. Tengo una sorpresa más, pero oye, sí un día, pero de puras sorpresas, ¿verdad? Deberían ser para ti, por tu santo. No, pues, no me han hecho nada. Pobre que me traigan mariachis y los mato a todos. Ya saben ya, están amenazados todos acá. Ron Cogí, aló. Aló. Aló, caballero. Aló, caballero. Ya sé quién es, ya. Es que no puedo, te juro que no puedo evitarlo, solamente escudo, es que igual me pasa. a este hombre yo lo amo, lo quiero, lo siento como mi hermano, él lo sabe, él lo sabe. Pero Pablo Villanueva Branda, no puede ser. ¡Mercochita! Hola, mi hermano. Es que, Mercochita solamente se le escucha, o lo ves, y ya te da risa. Lo ves y te da risa. Te da risa, lo ves, y el pobre está caminando serio y te da risa. Él tengo muchas anécdotas, ¿te acuerdas de la victoria? Oye, Pablo, ¿te acuerdas de la victoria cuando pasaba un cuadro de morenos y le dices, ahí van los acrílicos, ¿cómo fue? Ahí estaba la gente, la gente acrílica. Los morenos han correntado. Y siempre me he dicho, oye, ¿por qué es acrílico? Porque esta pintura es a fuego. No sale, no sale ni con tiner, ¿sabes? Mercochita, gracias por haber llamado, queríamos darle, queremos darle una sorpresa al Ronco, y pues estábamos hablando justamente de la historia del Ronco, tú ya no visitaste y ya sabes cómo es el programa, y de verdad que, que toda su historia, no sé por qué apareces tú siempre, tú siempre apareces ahí, y hablábamos del humor y de los programas cómicos, de esa época que, de verdad que eran diferentes, ¿no? Eran más familiares, ¿tú qué piensas? Bueno, a, a, a mi compadre de Ronco Gamer, hemos trajado cuánto, es una persona muy noble, muy buena, nunca le hizo daño a nadie, ni envidiaba a nadie, más bien ayudaba, nosotros trajamos el rayo, el secho. Ahí nos hicimos. Ya, ¿y cuál es el recuerdo más grande que tiene, que tienes el Ronco? El recuerdo, el recuerdo más grande que agotamos el rayo y el secho, y estábamos contando un chiste, y cuando llegamos al sitio, nos matamos de risa, de nuevo teníamos que grabar, estuvimos así como media hora con el mismo chiste, nos dio un ataque de risa, güey. ¿Qué, qué, qué dice la salud, Pablito? Ahí ya está un poquito mejor, porque, me dieron, porque dice que, ese muerto no lo cargo yo, que lo caiga, que es que lo mató. Es que hay gente mala, que pudo que yo me había muerto, a la vida, y está. Sí, justo cuando, cuando estuviste, a mi compadre Guillermo Campos también nos mataron. Sí, claro, han matado varios en realidad, José José lo paran matando cada rato también, el otro día cuando estuviste acá justamente te pregunté eso, la gente, ¿por qué? A veces, escriben cada, a alguien también, a Matías Brivio también lo mataron el otro día, claro, a todos matan, a mí todavía no me han matado, me imagino que en algún momento también han matado, cuántos me quisieron matar también, pero, la vida es real, pero, pero de verdad, a ti también me acuerdo que dijeron eso, y la gente al toque salió a decir que no, que no, pues, que estabas vivo y bastante bien cuando saliste de la operación. No saliste. Oh, ¿sí? No, pero, lo que pasa fue, fue una licencia mía porque el médico me dijo que descanse, y él me fui, me fui a trabajar, y todavía fui al velorio de la mamita de Barrata, y ahí me tomé un marciano, y no podía tomar nada de lado. Ya. Y al día siguiente comienza a soñar que estaba tomando agua, y era la sangre, como, como medio litro de sangre perdida, que si mi señora no me lleva a las seis de la mañana, ya tuviese, el hombre de la hoz me estaba esperando en la puerta. Menos mal, menos mal que me escondí porque ya, ya estaba listo ya. está con Montserrat. Ya. Estás con Montserrat. Sí, está Montserrat. Hasta acá se escucha la voz. Sí, ella es mi manager, por favor. del cochita, te mando un beso grande, algo que le quieras decir al ronco. Lo único que lo quiero, que lo estivo, que es como una familia, para mí, hemos pasado de lo bueno, de lo malo, y lo feo, pero él, a veces no nos vemos, pero él sabe, cuando me dice algo, oye, cochita, fíjate que tengo esto, inmediatamente voy, ¿no? Porque es mi hermana, y no se olvide que, para contratos, el 941-150-922, allá con mi chaco, cuando entra mi compadre rojo, sube el rating. Pero dice, pero falta que digan, no vayan, pues. No, no le escuchen, no lo vean. 941-150-922, no vayan. Gracias, Melcochita, te mando un besote, lo máximo, Melcochita. Gracias. Hasta luego, 941-150-922, 948, 948, dice mi mujer, que todo se mete, me da ganas, me da el pelo. Nos vemos, un abrazo. Chao, chao. Lo máximo. Oye, ¿qué es este? Se ha pasado tan rápido el tiempo. Sigue, Melcochita. Melcochita, ¿qué es lo que se llama? Sí, sí, sí. Además, cuando no, no es porque seamos, seamos, pero seamos bacanes, pero nos quiere el pueblo, pues nosotros somos pueblos, no somos piturros. Melcochita, te mando un beso, pero tengo que decirte que tengo que despedir el programa, si no vas a salir por favor. ¿Qué vas a despedir? No lo despidas. Hasta luego. Gracias, Ronco, tengo que despedirme. Me encantó tenerte. Gracias. De verdad, muchas gracias. Te deseo todo lo mejor del mundo, ahora sí me tengo que despedir. Un beso grande, regresamos mañana. Gracias.